amigos bienvenidos a un vídeo más hoy venimos de pesca mi esposo y yo y vamos saludamos primeramente a la gente bonita y vamos a ver qué agarramos traemos pulpo y unos señuelos a ver con qué jala más el pescado así que vámonos bueno amigos vamos a ir a tirar unos unos piolas vamos a ir con las piolas a pescar y aquí vamos ya miren llevamos el carro pegado con la panguita ahí y pues vamos a ver qué jalamos vamos a usar unos curricanes y anzuelo con pulpo o camarón a ver qué quieren los peces hoy bueno amigos ya bajamos la panguita del remolque y ya estamos listos para ir a tirar unos piolazos llevo carne de pulpo ya les dije y pues vamos a recio a ver mi vida el agua saluda a la gente bonita pues vamos a ver a ver qué vamos a ver qué bueno amigos llegamos al punto y parece que si va marcando y la jaja llegando y más llegando y sacando llegando y sacando pueden perdidas una cabrilla cabrilla y cómo no ve amor qué hermosa está la luna y mira te parece a ti hay gracias mi vida bueno amigos pues aquí la verdad no les puedo sirvió marca de nada nosotros no sabemos de ese tipo de de pescar con caña la verdad que no más sabemos que es curricán y hasta ahí curricán y pues vamos a ver qué y yo voy a tirar con carnada amigos les dije que traía pulpo voy a cortar un efectivo si a ver cuál es el efectivo la ley está va a agarrar algo muy cabrilla no está bueno está un poquito flojo ahorita por la mañana pero vamos a ver si tenemos todo el día sí que es amor no sé no sé no sé no sé una cabrilla una cabrilla está buena algo es algo sí ese bichito era ya vinieron no ay 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 con razón te jalo bonito bueno amigos pues ha estado un poquito flojo ahorita en la mañana pero vamos a ver en la tarde a ver cómo se pone ojalá quedamos hasta mañana bueno pues a seguirle pescando qué es amor era ay un lenguado estuvo bueno eh yo lo había soltado bueno amigos me dio mucha ternura ese animalito que quiere comer vamos a ver si qué tan mansito está ven ahí viene de salir enfrente ok venga se fue se me fue dale otra a ver vamos a ver ya toma no quieren carnal también te la pulita toma la jecita ven ahí le va a agarrar corre ay 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 eres vaquetón amigo ya está joven ese pelicano está chiquito es cría eh parece tiene la pluma diferente si es cría porque vamos a darle vamos a darle la marea no pues es la carnada esa no ven hermoso avéntalo por acá 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 te lo voy a aventar eh ven tiene que acomodarla bien para poder comer se le quedó la otra ahí que son bien golosos ya la va sacándolo ya la va sacándolo ah ese se la se la echó de colita bueno pues parece un bocón ay un tocayo mío y grandotera un tocayo mío y porque le dicen bocón nomás por eso aunque se pudiera llamar hojón pero se le llaman micrófonos legalmente el nombre de ellos es micrófono quien sabe si así les dicen haz de cuenta el micrófono bueno amigo pues a seguirle otra cabrilla que viste eran varias peces pero no sé no sé qué era no pues venían atrás de la algo me está comiendo a mí ay 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 sentí el jalón me jaló recio a ver vamos a ver falta y me la hay arrancado otra otra oye 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 si ya sabo leer no mira aquí traigo la carnadita todavía sabes que le voy a quitar el plomo no está buena ya si si más en el sartén si más chillando el sartén el cevichito esta otra 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 no pues tú la estás sacando y yo no ay 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 yo no estoy agarrando nada fíjate que que no quieren comer no quieren pulpo miren yo la tengo con pulpo quieren puro quieren fierros quieren plomo quieren quieren sintético yo les estoy dando comidita y ellos quieren sintético comiendo sándwiches quieren comer sándwich a ver yo acá la tiré voy a tener que cambiar un por acá no el otro el pescadito otra oye que efectivo es ese pura cabrilla pero también son buenas mira ay 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 que chille el sartén y luego en cuanto cae el agua vamos por la otra se me hace que tú las tienes amarradas amor a ver otra curvina curvina órale una buena curvinita buena curvina vamos a tener ceviche ni modo ahora pues déjenme pescar entonces yo también otra amigos otra cabrilla esta la vamos a soltar ya no queremos cabrillas si esta chiquita esa amor bueno voy a usar yo uno un curricán igual que el de mi esposo aquí esta ahí esta el pescadito este lo voy a poner este es plomo y pues a ver que sale con este bueno amigos mi marido las tiene amarradas yo ya dije un quiebra cuchillo le dicen a ese pescadito miramos el remolino que hizo ahí donde me ay yo también traigo si lo trae si una cabrillita una perdida ya las conocí ya saco una va a librarnos si a seguirle ya traigo amigos ya empecé a jalar ya empecé a jalar ay 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 mira un bichi un quebra cuchillo un bichi un quebra cuchillo no te va a caer en el pie no amor ya se es un poquito de medio delicado esta enorme esta buena muy buena muy buena buenísima creo que las hallamos amor creo que las hallamos ay es una una cabrilla mira pues lo que sea esa va esa va para abajo si estamos sacando muy buenas cubrinitas buenas cabritas todo lo que este pequeño para el agua ay 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 mi vida y yo saque otro pero esta chiquito lo voy a quitar este esta que marejada hace mira en cuanto la subiste se sapo sola ya se bueno amigos pues esta muy buena la pesca ya pura curvina pura curvinita bueno pues a darle me terminé primero las cabrillas brinca parecía lisa se te zafo yo la vi que brincó si yo también vamos a ver que era otro de estos otro bich a ver saca la otra que es bueno amigo mi esposo las tiene amarradas ya vi ya me di cuenta mira solitas solitas se sueltan bueno pues ya ahí vamos ahorita se las voy a enseñar todas las que hemos sacado aquí estamos y ahí trae otra esta muy buena buena muy buena hombre esta buenísima la pica esta pues otro ni modo bueno amigos pues quiero que vean una curvina brinco ahí andan comiendo brinco aquí amor y sigue la mata dando una cabrilla lo que sea lo que sea es bueno amor y lo que sea es bueno sigue la mata dando vean que era con mi nombre con tocayo amor si es muy bueno que es no se mueve mira 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 un tocayo mío un tocayo mío no se si alcanzan a ver toda la sardina que anda pero anda bastante este es pariente mío porque estamos mira se pegó los palos y no se mete por allá porque se está por ahí muy buena traigo guantes amor y sigue la mata dando otro otra otra una garropita una garropita pues también va para el agua ahí está chiquita mira pues hay que seguirle viene sola viene sola qué qué es amor pensé que era miré pensé que era curvina pero sigue bueno amigos pues ya llegamos de la pesca nos fue muy bien gracias a dios no les lleve más imágenes porque se me descargó la pila la cámara pero y luego otra también otra ay dios mío de mi vida llegamos hasta ahora llegamos hasta ahora porque el remolque se nos averió pues ya sabrán entre mi esposo esto y yo estamos todo al picar que bueno que estamos fuertes estamos cerca estamos un poco bueno como unos 20 kilómetros de la casa y tuvimos que dormir en el carro ahí donde estábamos en el monte y pues miren la recompensa aquí está gracias a dios estuvo buena la pesca y por ahí les voy a hacer llegar el video pues muchas gracias por todo el apoyo y pues si les gusta ya saben dedito arriba y compartida muchísimas gracias por todo les mando muchos abrazos de pulpo mi vida despídete pues nos vemos en el próximo video un fuerte abrazo esperemos que ya no nos pase otra cosa nos vemos en el próximo video dios me los bendiga